Hasta el 28 de noviembre de esta gestión, los partidos políticos que tienen personería jurídica tienen plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias de binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019. Hasta el momento se conoce oficialmente de la candidatura de Carlos Mesa por el Frente Revolucionario de Izquierda y de Víctor Hugo Cárdenas, que fue proclamado en Santa Cruz por supuestas plataformas a ciudadanas. Ambos formaron parte de dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada como vicepresidentes. Entonces, ¿de qué plataformas ciudadanas hemos hablado hasta ahora? Han sido partidos políticos o candidatos, como siempre lo hemos denunciado, candidatos de la derecha promocionando su persona o promocionando su candidatura para postularse a las elecciones del año 2019. Bueno, sería bueno e importante y particularmente pienso yo que hagan una dupla, ya sea presidente o vicepresidente, los dos acompañantes de Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas antes, después Carlos Mesa, los dos autores de la pobreza de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral atiene en su registro a nueve organizaciones políticas con personería jurídica, por lo que están habilitadas para participar de las primarias de 2019, Movimiento al Socialismo, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Frente Revolucionario de Izquierda, Partido Demócrata Cristiano, Unidad Cívica Solidaridad, Frente de Unidad Nacional, Movimiento Demócrata Social, Frente para la Victoria y Partido de la Acción Nacional Boliviano, mientras que otras 18 organizaciones tienen sus trámites en curso. A decir de Unidad Demócrata, aseguran que se está dispersando el voto. Yo desde luego no comparto que tengamos una atomización, que tengamos una dispersión, porque en la dispersión ayudamos al gobierno. Quiero entender que es parte de una estrategia, de una muy mala estrategia además, de intentar presentar binomios para luego ver qué parte les toca en la distribución de escaños, cuando lo que deberíamos hacer es construir una alternativa única, un frente unido. Y aquí se está develando un problema. Varios creen que lo que hay que hacer es presentar una alternativa electoral solamente. Mesa incursionó en política por primera vez en 2012 como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, formando el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario, aunque no era militante de ese partido. Mientras que Víctor Hugo Cárdenas en 1989 fue candidato a la presidencia y en 1993 hizo alianza con el MNR, postulándose como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo que tiene la población derecho de decir, y quienes tenemos un poco más de años, es que no son nuevas. Tendrán derecho a candidatearse, a plantearse como candidato, pero querer plantearse como novedad al pueblo boliviano es falso. Ninguna de esas candidaturas es de personas nuevas en política. Ninguna. De acuerdo con las fechas difundidas por el Tribunal Supremo Electoral, la convocatoria a elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las generales se hará efectiva este viernes 19 de octubre y la inscripción de los binomios se fijó para el 28 de noviembre, para lo cual las organizaciones políticas continúan buscando adeptos para sumar militancia de cara a las primarias.